No, no es así, no es así, po Rudeus Egoo Egoo No, ¿Cómo así? ¡No! 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 Acae y si их novios ¡No! ¡Si simbolistas! ¡Sauna esta simbolista! ởía Salí así en la rueda del apartamento ¡Ah! ¡Activen. Activen. Activen la simbolista señal ¡Valió merga! Pará y se hizo canon son novios Es lo que me habían dicho, ¿no? Y ahorita es cuando llega el güero así. Ya dijo Nemo que son novios. Ya sé. Va a revivir, güero.